desde el día de ayer el compa de alerta código rojo me habló de este audio que voy a dejar al final es una grabación de una comunicación que tiene el nini este individuo que trabaja para la facción del cártel de sinaloa que dirigen ahora los hijos del chapo guzmán y pues su eterna guerra que trae contra el ruso que es uno de los sicarios del mayo zambada hace una lista esta persona del nini de un montón de delincuentes muchos apodos otros por nombre a algunos los podemos identificar otros pues definitivamente no sabemos ni a quién se refiera infobae ahora les muestro la información que ellos publicaron en relación a esto dice que incluso y si son identificables algunos individuos que no solamente trabajan para esta célula del ruso sino que son de otros cárteles habla de gente del cártel de la línea los en lista gente que trabaja en baja california e incluso algunos que trabajan para el cártel de sinaloa menciona al abuelo que podría hacer referencia al abuelo de los de al abuelo farías de cárteles unidos en michoacán esto es lo que dice el el compa alerta código rojo el nini jefe de sicarios de la chapiza una pizza le manda la lista negra al 19 mano derecha de él donde sigue la pugna interna en el cártel de sinaloa contra la célula del ruso o el p1 afines al señor del quinto mes o sea el mayo zambada ahora les dejo el audio son 53 segundos y dice como 40 nombres no pues bueno ya hemos publicado información de este individuo lo conocemos sabemos quién es el nini dice en un audio que ha circulado en redes se ha identificado esta es la publicación de infobae la presunta lista negra de néstor isidro garcía y o néstor ernesto pérez salas porque sabemos que se le conoce de un hombre con un hombre en eeuu y con otro en méxico jefe de sicarios de los hijos de joaquín el chapo guzmán apodado el nini el 09 o el chicken little el nini arroja una serie de hasta 40 alias de quienes serían enemigos del cártel de sinaloa o cuando menos las huestes dirigidas por iván archivaldo guzmán salazar el chapito y su hermano jesús alfredo guzmán salazar alfredillo así como por ovidio guzmán lópez mejor ubicados como los chapitos el rosario de presuntos enemigos en este rosario lo mismo rondan apodos de otros presuntos mandos en el cártel jalisco nueva generación además de la línea del cártel de juárez y otros operadores en la zona de baja california se desconoce cuando fue grabado el mensaje lo cierto es que en este se nombra diversos lugartenientes o supuestos sicarios que son precisamente que no son perdón precisamente del agrado del nini el audio pues dice ahora se los dejo dice lo siguiente ahí le va la puta lista para que vean si están copiando ahí le van los nombres de toda la bola de jotos el misil el pancholoco el caimán el que vincillo el tío chui el tío benny el junior el león el vietnam carlillo chimal chávez joker el omega que lo identificamos bien el fofo el taquiza compadre talibán maquis el praga el huasteco el saco el cañedo el cholo el saltagán el chiquilín el bello y el tostonero indica el jefe sicario de los chapitos vía radiofrecuencia felipe ahí te van adelante adelante dice esta persona luis humberto el mocho carlos el yuyo el tipi daniel el chaparro césar el licenciado el noche el michoacano el nicasio el abuelo el chivón termina el audio compartido a modo de vídeo que dura apenas 52 segundos no está claro si se trata de personas que deben ser ejecutadas por órdenes de los chapitos o los efectivos al mando de ellos son de quienes se debe estar atentos a sus actividades para que no interfieran con el dominio del grupo criminal así como zonas que disputa cabe destacar que los apodos apenas son un indicio para asociar a los capos con facciones enemigas del cártel de sinaloa podría ser en cambio que esos alias se repitan entre el mismo bando o el de los contrarios por ejemplo al cruzar información de los alias puede entenderse que el omega sería felipe eduardo barajas lozano de quien en 2019 se reportó mantenía una guerra contra el huilo operador del cártel de sinaloa desde hace varios años en baja california cabe destacar que barajas lozano también es identificado como parte de la facción sinaloense que a su vez tiene hasta 19 células y algunas sólo responden al viejo fundador ismael zambada garcía el mayo mientras que otros están alineados a los herederos del chapo en tanto el caimán podría ser edgar herrera pardo y o julio alexandre franco romo también conocido como el cabo 8 tanto de el omega como del cabo 8 hemos subido información aquí pero este capo fue detenido en san luis potosí en agosto de 2019 pues era considerado uno de los principales lugartenientes del cártel jalisco nueva generación que comanda el máximo rival del cártel de sinaloa nemesio oseguera cervantes el mencho por su parte el joker sería asociado al comandante joker del cártel jalisco quien así se identificó en un vídeo en septiembre de 2019 cuando torturaba a un presunto extorsionador de los viagras pues estaría cobrando cuotas en ciguatanejo guerrero en aquella ocasión la advertencia fue para que la célula michoacana no se extendiera al sur otro de los mencionados es el chiquilín apodo que también ostentaba ismael gómez sierra operador del cártel jalisco nueva generación en baja california este sujeto fue capturado junto con flavio roberto ortiz muñoz el basuras en julio pasado los dos cayeron en encenada tras labores de la marina armada de méxico de ellos el basura era considerado jefe de sicarios del cártel jalisco nueva generación en tecate y objetivo prioritario luis humberto el mocho así referido presuntamente por el nini coincide en parte con la identidad de luis alberto méndez martínez o gibran rs alias el mocho o el fresa supuesto líder del grupo criminal la línea quien fue detenido en mayo del año pasado mientras que el abuelo si de rivales se trata podría asociarse a juan jose álvarez farías líder absoluto del llamado cárteles unidos y que operen tepalcatepec michoacán cárteles unidos agrupa células como los viagras la nueva familia michoacana y los blancos de troya que a su vez están en una guerra contra el cártel jalisco nueva generación de acuerdo con documentos elaborados por la unidad de inteligencia estratégica de la néstor ernesto pérez salas el nini es líder de los ninis brazo de seguridad de los chapitos este capo comandó desde marzo pasado una guerra interna contra los rusos quienes responden al mayo zambada aunque al parecer las disputas ya han finalizado puede ser porque de hecho ya no ha habido enfrentamientos que se estuvieron dando muy fuertes este audio a lo mejor es de antes no los ninis fueron creados para disputar el control de culiacán cuando la capital de sinaloa estaba en pugna entre los lópez núñez y los zambada aunque no hay identificaciones sobre la imagen del nini en youtube circulan arcocorridos que buscan describir sus actividades y rendirle una especie de reconocimiento porque es un elemento de seguridad efectivo y leal al chapito el audio filtrado en redes supuestamente ofrece una fotografía de su rostro y las cachas de una pistola con su apodo no es supuestamente si es es una fotografía muy vieja de él me parece que hay otra fotografía de él circulando creo que hasta por ahí la he de tener y este es su arma el nini el 9 por eso tiene aquí el número 9 y si es en la fotografía de él pues bueno yo les dejo el audio ahí escúchenlo es un poco de lo que circula en redes sociales los enemigos del nini serían pues obvio los enemigos de los chapitos saludos combas si no me reconocen soy el 19 vuelve a ver pásame la velita ahí va la puta lista para que vean si están copiando vuelve a ver ahí le van los nombres de todo la vuelve a ver el misil el pancho loco el caimán el que vencillo el tío chui el tío benny el junior el león el vietnam carlillo chimal chávez joker el omega el fofo el taquiza compadre talibán marquis el plaga el huasteco el flaco el canelo el cholo el caimán el che el saltarán el chiquilín el bello y el tostorero felipe ahí te va luís humberto el mocho carlos el yuyo el titi daniel el chaparro césar el licenciado el noche el michoacano el nicasio el abuelo el chivón el puti chau